En el marco de la Tercera Semana Nacional de Salud 2014, Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, se llevó a cabo la entrega de 15 ambulancias a mismo número de municipios de la entidad oaxaqueña, así como la aplicación de vacunas virales. Durante su participación, el secretario de Salud en Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, comentó que la Semana Nacional incluye acciones para la prevención de enfermedades, una de ellas la vacuna del papiloma humano, la cual se aplicará a niñas de entre 10 y 11 años de edad, con el objetivo de erradicar el cáncer cérvico uterino. Con los más de 1.580 puestos de vacunación como este, que se han de colocar en todo el estado, y las más de 3.700 brigadas que habrán de ir puerta por puerta a vacunar y a cubrir a la población, es que para el sector salud siempre es un gusto. Destacó que las ambulancias son un símbolo de respeto, y estas no pueden faltar en la población, ya que se deben ocupar en las áreas de protección civil. Asimismo, Tenorio comentó que la muerte materna en Oaxaca sigue siendo un problema, sin embargo reiteró que los casos han disminuido. El impacto en la muerte materna es objetivo, es algo que incluso con otras acciones nos han hecho eco en la federación para que se repita en otras entidades federativas donde la muerte materna sigue siendo un gran problema. En Oaxaca es un problema, pero ya no es un gran problema, y tenemos que seguir trabajando en ello. Por su parte, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, aseveró que con la entrega de las 15 unidades se suma un avance del 63% para dotar de ambulancias a los 570 municipios. En Oaxaca llegarán mil millones más, casi mil millones más de lo que teníamos este año que estamos ejerciendo, precisamente para consolidar el sector salud. Una parte muy importante de estos recursos son para formalizar las casi 5.600 plazas más conocidas como precarias. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.